¡Suscríbete al canal! Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu voluntad, sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu voluntad. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu voluntad. Gracias por ver el video.